El perfil de hoy presenta oportunidades para todos los corredores, parte llano y con algunas ascensiones. Una buena ocasión para lucirse. ¡Ataque! 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 Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada! Y han puesto varios hombres al frente del grupo! Se produce la caza de los escapados por sus perseguidores Para afrontar estos desniveles tan grandes es muy importante elegir el desarrollo adecuado El pelotón ha acelerado definitivamente la marcha para evitar los ataques El pelotón ha acelerado definitivamente la marcha para evitar los ataques El pelotón ha acelerado definitivamente la marcha para evitar los ataques Nos quedan 15 kilómetros para la línea de meta Los corredores van a tener que soportar rampas por encima del 10% de desnivel Los corredores están entrando en los últimos 10 kilómetros El corredor no es capaz de mantener el ritmo del grupo y cede terreno Ve la meta y no se lo piensa 5 kilómetros a línea de meta Otro ataque, este sí que podría ser el bueno ¡Uf! ¡Victoria sobre la línea! El último golpe de riñón ha sido fundamental Todavía quedan corredores por llegar a la meta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!